Cuando yo recibía respuestas de, pues es que sí queremos una mujer, pero no hay, me atacaba de risa, decía, ¿cómo no hay? Si somos más del 50% de la población, si se gradúan más mujeres que hombres en la universidad. Por un lado sí hay que levantar la voz, pero por otro lado hay que estar sentada en las mesas de donde se toman las decisiones. Y ahí no hay que preguntar si me das la silla, hay que sentarse en la silla. El hecho de que yo esté aquí, en política, después de haber estado 35 años en la iniciativa privada, habla de que no me quedo sentada. Digamos, reducir a la mitad la pobreza, sí, qué bueno. Pero yo me voy al otro lado, pero nos falta la otra mitad. Tú te sientes mal, hoy vas al doctor, hoy te atienden. ¿Sí o no? Sí. Pregúntale a alguien de por aquí. Me preguntaba un migrante una pregunta un día que me movió y me dijo, oiga licenciada, ¿a usted le preguntan en este supermercado a qué viene en la entrada? Pareciera como que no está, o sea, o no se puede con la genética del político de pensar a largo plazo, Marta. Quien está pensando así no está pensando en la gente, no está pensando en quien vota por ella. He estado en el mundo, en comunidades muy complejas, en donde me han recibido con rifles, con metralletas, y sin embargo cuando uno está haciendo el bien, cuando uno realmente va por el propósito de servir, hacer las cosas bien, me han dicho con todo y la metralleta, pásele. Yo noto que en vez de querer construir, ¿no? O sea, nos estamos peleando todos contra todos. Falta un poquito, o sea, como parar un poco y pensar en la gente en ese sentido. Por un lado sí existe una polarización que se ha hecho evidente, que no nos sirve. Por otro lado hay cosas que sí hay que defender. ¿Topaste en algún momento con el gobernador? A veces los silencios dicen más que las palabras. Vamos a la calle, vamos a la colonia. No hay agua, hay inseguridad. Es un desastre por todos lados. A veces siento que falta cierta naturalidad, ¿no? Para echar algunas cosas. Esto es Fútbol Prohibido. Somos Fútbol Prohibido. Amigos de Fútbol Prohibido, seguimos caminando y conociendo de política y un poco de todo. Y esta es de las zonas que a mí, a mí personalmente me gusta mucho. De Monterrey, porque hay todo tipo de contrastes. Y porque hay contrastes y situaciones, quiero que conozcan hoy a Marta Herrera. Marta Herrera, de las mujeres más influyentes para mí en los últimos años en cuestiones sociales, de las personas. O sea, me gusta mucho tu enfoque, así que muchas gracias por recibirme hoy. Es como tu casa aquí, ¿no? Es como mi casa. Felicidades por todo lo que has hecho. Gracias. Gracias a ti por recibirme tú a mí y gracias a todos los que nos están viendo. Pues Marta, ¿cómo es esto de, a veces de la inclusión y de buscar cosas que parecerían imposibles, no? Recién hablábamos fuera de cámara y es como que sí, buscamos todo esto y muchas veces no se puede, ¿no?, lograr. ¿Cómo te has sentido con este cambio y esta búsqueda? Pues mira, es una búsqueda de muchos años. Yo tengo más de 30 años en esta búsqueda con un propósito muy claro, que es abonar y ayudar en la transformación de otros. Que empiece por la transformación de uno mismo, permanentemente, pero me gusta, me gusta dedicar mi vida a abonar en la vida de otras personas. Y ahora, como servidora pública, garantizar los derechos. Es un tema de garantizar los derechos, no es un tema si queremos o no queremos. Están los derechos en nuestra constitución y nosotros lo que nos toca es garantizarlos. Es que pasa mucho, ¿no? Obviamente estamos en campaña y decimos, no, Santiago, otra candidata y ahora y tal cosa y no me van a cumplir. Porque eso es cuando caminamos también la colonia. Yo con reportajes y tú en tus labores, ¿qué te dice la gente? A ver, Marta, ¿vienes? No vas a volver más. No, que sí voy a volver. No vas a volver más. O sea, hay mucho escepticismo, ¿no? En nosotros, el ciudadano en general. ¿Con qué te has topado? Claro, hay hartazgo, pero es que es un hartazgo de hace mucho tiempo, ¿no? Porque sí, evidentemente hay muchos políticos o personas que llegan y prometen cosas que ni se pueden cumplir. Pero las prometen, entusiasman a la gente, la gente les da su confianza y luego nunca se vuelven a aparecer. Esto es un tema en el que hay que realmente enterarnos, informarnos de quién sí ha hecho las cosas de corazón, con voluntad, con inteligencia, con profesionalismo. Yo llevo en esta colonia particularmente, llevo más de nueve años trabajando de manera focalizada. Mucho tiempo en general, en el Estado, viendo cómo podemos abonar, transformar. Pero en este polígono, casi nueve años trabajando con la gente, para la gente, mano a mano, hombro a hombro. Esto no es un tema de yo te doy a ti. Y eso es lo que a veces no hemos podido entender. Totalmente. La propia comunidad, las propias personas, las mujeres que yo conozco de esta comunidad, que son guerreras, o sea, guerreras, de verdad, que los invito a que las conozcan. Son personas que saben cuáles son sus desafíos porque los viven todos los días, pero también saben cuáles son las soluciones. El tema es que nadie les había dado la oportunidad para ir pasando paso a paso, y en esa movilidad social, nadie les había dado una oportunidad de capacitarse, de prepararse, de empoderarse, para tomar las riendas de su propio destino y poder realmente aprovechar las grandes oportunidades que tiene un Estado como Nuevo León. ¿Cómo describimos estos sectores? ¿Son sectores más vulnerables, sectores a veces parecieran invisibles, como que no los queremos ver? Quienes tienen más posibilidades. La sociedad regiomontana también es una sociedad difícil a todos los niveles, por lo menos visto desde mi lado. A veces sí, somos trabajadores y somos muchas cuestiones, pero también noto cierto clasismo, como que me deslindo de algunas cosas. ¿Tú cómo haces ese diagnóstico? Igual que tú, a veces más drástico y más duro, ¿no? Somos una sociedad echada para adelante, trabajadora, muy solidaria, eso sí, innovadora, con una cultura de trabajo, con un orgullo regiomontano de lo que somos, personas del norte que con poco hicieron mucho y seguimos haciendo mucho. Bueno, quedamos mucho para nuestros semejantes, pero al mismo tiempo hay una dualidad en el que sí nos hemos comportado de manera discriminatoria, como tú dices, clasista, xenófoba, racista. Desgraciadamente, desgraciadamente así es. Y parte de lo que yo he puesto sobre la mesa y por lo que he luchado, que como bien dices, a veces es un tema tabú. Claro. No, porque no nos asumimos como personas que discriminan. Cuando yo le pregunto a mis amigas, a mis amigos, a mis colegas, ¿tú discriminas? No. Exactamente. Pero cuando ya te metes a hacer un análisis de conciencia, te das cuenta que en nuestro día a día a veces hay sesgos inconscientes, que no te das cuenta que excluyes. A veces consciente, a veces inconsciente, pero excluimos. Y esa exclusión en nuestro estado ha llevado a la pobreza. Eso es lo que a mí me duele. Porque la pobreza en nuestro estado, por un lado, tiene que ver con que no han tenido oportunidades, con que no han tenido una educación de calidad adecuada, que no han tenido un sistema de salud adecuado. Pero en la gran mayoría de los casos que yo me encuentro, tiene que ver con que lo excluyeron, la excluyeron por no pertenecer al grupo de siempre, ¿no? Por ser personas de origen indígena, por ser personas con alguna discapacidad. Es imposible que todavía, y siempre lo he dicho, que en el 2024, en Nuevo León sigamos discriminando a cualquier persona que tiene una discapacidad. Son las personas, y no dicho por mí o por ellos, hay estudios que dicen que aquí en Nuevo León, quien más se siente discriminado son las personas con alguna discapacidad, los pueblos originarios, las personas de la comunidad LGTBIQ+, en fin, las personas migrantes, las personas en situación de calle, las personas con alguna adicción, con problemas de salud mental, en fin. Las mujeres, no te vayan muy lejos. No, las mujeres nos hemos sentido discriminadas. Entonces, sí es un tema en el que en Nuevo León hay que poner atención, porque, desgraciadamente, esa exclusión, ese, como tú dices, a veces invisibilizar, ha llevado a las personas a vivir en una circunstancia de pobreza, inclusive de pobreza extrema. Volviendo a esto que te menciono, ¿no?, de ser invisibles, porque hay muchos temas, podemos hablar de los segmentos, de las mujeres, todo esto, pero aprovechando que estamos en esta colonia, ¿por dónde se comienzan a mejorar estas cosas? Te preguntaba de los políticos y de las promesas, ¿no?, de los candidatos. ¿Cómo hacer promesas que se cumplan? Porque vender es muy fácil, ¿no? Tú a veces te pones un alto en ciertas cosas para decir hasta aquí, porque tengo que poder cumplir después las cosas, ¿no? Mira, yo te voy a decir una premisa que yo tengo. Yo no hago promesas. Yo me comprometo con base en evidencia, con base en lo que realmente la gente sabe y dice que le duele, porque a mí me duele igual. Entonces, ¿qué, por ejemplo, hicimos aquí en este polígono? Bueno, hicimos un análisis profundo con la academia. Aquí trabajamos, por ejemplo, con el TEC de Monterrey. De manera profunda, hicimos un análisis también con la Universidad Autónoma. Hace años dijimos, ¿cuál es la circunstancia real de este polígono? Porque queríamos hacer un modelo que pueda ser replicado en otros polígonos similares a eso. Entonces, primero un diagnóstico. Un diagnóstico participativo. Y juntamos a personas de la campana de la Antamira. O sea, no lo que tú crees, sino lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Lo que ellos realmente ven. También con fuentes secundarias. ¿Cómo está? ¿Y cómo lo viven? ¿Cómo lo perciban? Ya que tuvimos ese diagnóstico, dijimos, ¿qué le toca hacer a cada quien para poder ayudar en esa transformación de un polígono como este? Y vimos que había cosas que le tocaban al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, a la academia, a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil. Hicimos un plan. Un plan profundo. Un plan profesional. Con apoyo internacional, inclusive. Entonces, tenemos todo un plan integral de desarrollo para este polígono. Luego, creamos comités. Y ahí empoderamos a la ciudadanía. Ahí desarrollamos y capacitamos a las personas que viven en esta comunidad para que puedan comprender mejor cómo se hace un comité. ¿Qué fortaleza puede tener un comité? ¿Cómo pueden realmente que estos comités sean institucionales, que tengan dientes, que puedan ir al municipio, al estado, a la federación, a reclamar sus derechos? Luego hicimos comités de temáticas económico, social, medioambiental, de educación, de salud. Y todos estos comités son liderados por diferentes liderazgos, tanto locales de esta comunidad como de todos los sectores que te estoy mencionando. Nos propusimos metas de corto, mediano y largo plazo. Metas que tienen que ver con inversión. Metas que tienen que ver con habilidades, capacidades, talentos, experiencia. Y metas que tienen que ver con tiempo de nosotros dedicado a trabajar aquí. ¿Qué es lo que más pide la gente en sectores vulnerables? Hace 10 años aquí, la principal queja, y te digo que era, digamos, la queja, era el tema de inseguridad. Y ahí hemos trabajado fuertemente. Me da mucho gusto, vengo muy seguido, pero me da mucho gusto que ahora que estoy en campaña y acabo de estar aquí la semana pasada, sí, sigue siendo un tema, definitivamente. Pero no a los niveles que estaba hace 10 años. La comunidad se ha empoderado, la comunidad ha logrado desarrollar espacios públicos, poder demandar lo que realmente hay que demandar al municipio en cuestión de vialidades, luminarias. Entienden perfectamente con quién tienen que hacer qué y cómo. Y ves a grupos de mujeres participando fuertemente en la economía hoy, aquí, cuando no lo veías así hace 10 años, a los jóvenes, tanto en las escuelas aledañas, en los parques, haciendo deporte, participando. Los niños, hay clubes de niños aquí, etc. O sea, tenemos una comunidad participativa y eso es lo que hace que no recaiga en nosotros, porque nosotros somos facilitadores de diferentes temáticas, pero la comunidad se hace, se empodera para poder realmente ir a demandar lo que les corresponde. No, te digo lo del diagnóstico, porque a veces pasa cuando uno camina estas colonias que o trabaja el hombre o trabaja la mujer. Entonces, en un diagnóstico rápido, ¿por qué no trabajan los dos? Qué vagos, qué huevones, que ya sabes, es todo este tipo de adjetivos. Y cuando tú hablas con la familia te dicen, a ver, uno se tiene que quedar cuidando la casa. Si yo no me quedo cuidando la casa, se me meten por todos lados. Entonces, además de que tienen carencias en esta parte, no pueden sumar los dos para la economía familiar. Entonces, estas son las cosas que pegan a todos los niveles. O, Santiago, o sí. ¿Y qué pasaba? Niños en la calle, niños encargados en personas que a lo mejor no estaban capacitadas para cuidar niños, niños siendo presas o adolescentes siendo presas del crimen organizado. Porque aún y cuando no se pudiera, pues la verdad es que la mujer tenía que salir a buscar también el alimento. En muchos casos hay muchas mujeres en esta colonia jefas de familia, mujeres solas, con hijos. Entonces, realmente a veces no es una opción. ¿Y qué hacen si no hay unas plataformas que las acompañen? Y nosotros por eso hemos luchado por reactivar las escuelas de tiempo completo que se habían desechado, abandonado. Las estancias infantiles que hemos realmente fortalecido en este polígono también. Los centros de educación y atención para personas con discapacidad, los centros que atienden a personas mayores. En fin, todo eso es una plataforma que le llamamos un sistema de cuidados. Pues son plataformas que ayudan a que la mujer, sobre todo, que es la cuidadora principal, pues pueda salir al mercado laboral o hacer un emprendimiento. Y a nivel general, porque estamos hablando micro, ¿no? Ciertas cuestiones, tú dices, sabes que tengo 10 años, bien marcado cuál es el tema. Pero en Nuevo León también me ha pasado caminar o recorrer por reportajes. Doctor Arroyo, zonas mucho más marginadas, allá alejadas, ¿no? Que se dice la gente, nunca vienen o tenemos problemas de agua o tenemos ciertas cosas y pareciera que como hay poca cantidad de votos, pues mejor nos entramos en el área metropolitana, ¿no? Generalmente dice el funcionario. ¿Cómo proyectar esto que dices a un Nuevo León también bastante olvidado, ¿no? En las periferias. Ya lo hemos hecho. Tenemos que gobernar para todas y para todas. Y la verdad es que eso debe ser el foco. No es para unos cuantos, es para todas las personas. Sí, efectivamente, nos hemos concentrado en la zona metropolitana de Monterrey porque ahí está más del 90% de la pobreza y la pobreza extrema. Aunque no lo creamos así. Ahí está. Y obviamente hemos desarrollado una política social que realmente vaya a todos los municipios donde exista pobreza y pobreza extrema. Ir por ellos. Porque, ¿qué pasaba? Decíamos, pues yo atiendo al que se me acerca. Y no es así. O sea, nosotros lo que hicimos fue entender muy bien dónde realmente se encuentran las personas en pobreza extrema y hemos ido por ellos. Hemos ido a acercarnos, a entender dónde viven, cómo viven y cómo podemos garantizar los derechos. No solamente un derecho que es el derecho a recibir un sueldo digno o un recurso para su ingreso. No. Es garantizar el derecho a la salud de calidad, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda asequible y el derecho al trabajo, a una oportunidad con un salario digno. Cuando realmente ves esto de esa manera, desde una manera, digamos, integral, sistémica, entonces le apuestas a la movilidad social. De otra forma, y lo que ha sucedido es que perpetúas la pobreza. Porque no basta con ayudar al ingreso. Sí hay que hacerlo. Porque definitivamente hay muchas personas en nuestro estado y en México que requieren de un apoyo económico, de un apoyo al ingreso. Sí hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con esa visión sistémica de acompañamiento. Porque una persona no sale de la pobreza en un mes, en dos meses, en un año. Aquí llevamos 10 años trabajando. Ahí a veces los cambios estructurales se logran en 10, 15 años. Entonces, este no es un tema de que una administración lo pueda lograr en tres años, en seis años. Tenemos que tener una visión de largo plazo. Y difícilmente los políticos ven a largo plazo, ven a corto plazo, porque así es como reditúa. Es que eso te va a preguntar, que uno que lo dijiste tú primero, ¿no? Pero generalmente en el mundo de la política, no en la IP, pero en el mundo de la política, es corto plazo, ¿no? Voy por mi mandato y luego viene el otro y te bloquea lo que tú ibas a hacer, solamente porque ser de colores diferentes, ¿no? Entonces, pareciera como que no está, o sea, o no se puede con la genética del político de pensar a largo plazo, Marta, ¿no? Pues debiéramos pensar en las personas. Es que eso es el problema. Se piensa en el poder, que sigue el poder, que sigue para mí, en vez de decir, ¿qué sigue para las personas? ¿Cuál es el granito de arena que voy a dejar yo en las personas? Eso es lo que necesitaríamos estar pensando y no ¿qué sigue para mí? ¿Cómo adquiero más poder? ¿Cómo me voy a hacer de más? Quien está pensando así no está pensando en la gente, no está pensando en quien vota por ellas. ¿Qué es lo que más te incomoda de eso, de ese tipo de cuestiones en la política? Me incomoda muchísimo el que el político esté pensando en cuál es su siguiente puesto, me incomoda muchísimo la injusticia social, me duele, me duele la pobreza, siempre me ha dolido la pobreza, me ha dolido la exclusión, me ha dolido la desigualdad y sobre todo en un estado económicamente pujante, echado para adelante. En los últimos seis años se triplicó la pobreza en Nuevo León, se hizo la brecha de desigualdad más grande y por eso cuando llegamos al gobierno nos propusimos trabajar con todos, con todos los sectores porque un gobierno solo no puede, tiene que trabajar con los tres niveles, con los órdenes, tiene que trabajar con la iniciativa privada, con la academia, con la ciudadanía. Esa es la única forma para mí de realmente acelerar el paso porque no podemos dejar a nadie atrás y estábamos dejando atrás cuando empezamos a pensar en nosotros mismos, en el individualismo, en el yo, en el cómo me voy a servir con la cuchara grande. ¿No crees que nos hemos vuelto muy de confrontar? Y hablo de todos en general, pero lo que pasó con el Congreso, lo que pasa con diputados, lo que pasa con colegas tuyos, a todos los órdenes de gobierno, yo noto que en vez de querer construir, nos estamos peleando todos contra todos. Falta un poquito, como parar un poco y pensar en la gente en ese sentido. Existen diferentes temáticas y a lo mejor no debemos de revolver. Por un lado sí existe una polarización que se ha hecho evidente, que no nos sirve. Por otro lado hay cosas que sí hay que defender. Y cuando digo sí hay que defender, sí hay que defender. No en todo se pueden lograr consensos, aunque quisiéramos, porque lograr consensos significa ceder algunas cosas a las que no estamos dispuestos a ceder. En otras cosas sí hay que construir, en la mayoría. Yo soy una persona que le gusta construir, que le gusta crear consensos, pero también hay que crear contrapesos. Y en ese defender algo en lo que no estás dispuesto es en lo que tiene que ver con tus valores. O sea, yo jamás cedería algo en lo que pues no comulgo, en lo que no estoy dispuesta. Hay cosas que no voy a ceder jamás. ¿Cómo qué? Como actos de corrupción, a poner mi ética y mi integridad de lado por lograr un tema cualquiera que sea, en lo individual o en lo colectivo. Pero eso no está en juego, eso no pongo sobre la mesa. Y hay cosas en las que sí me voy a pelear. Me voy a pelear por la justicia social, me voy a pelear porque realmente se garanticen los derechos de las personas. Me voy a pelear con dientes porque así lo he hecho, con firmeza, con valor, porque las personas realmente tengan las mismas oportunidades que todos. Eso sí lo voy a pelear. Eso no está entredicho. Pero sí, sí no voy a ceder ante poderes fácticos, ante alguien que me diga lo que tengo que hacer porque así es, sin ninguna explicación lógica desde mi punto de vista. A eso no voy a ceder. Y hay cosas que hay que defender. ¿Topaste en algún momento con el gobernador? Justamente por esta manera de pensar que tienes. Porque eres muy directa, ¿no? Y sí me llama mucho. Nunca habíamos conversado tú y yo, ¿no? Dije, me parece que con Marta mejor me voy a tomar una cerveza. Ya como que estamos comulgando demasiado en lo que estamos pensando. Pero sí topaste en algún momento decir, ¿sabes? No son por acá las cosas, ¿no? Siendo muy sincera, reuniones de gabinete, etc. A veces me cuentan cosas y yo prefiero como callármelas. No soy de chismes y esto, ¿no? Pero sí son reuniones a veces fuertes, ¿no? En sus maneras de pensar. Yo siempre he sido una persona directa. Tan directa y siendo mujer que a veces las mujeres que somos directas, que somos sinceras, que somos honestas, luego nos dicen intensas, inclusive locas, ¿no? O sea, a mí no me importan las etiquetas. Yo siempre he dicho lo que pienso en un ánimo constructivo. Porque yo estoy en total desacuerdo con que hay que criticar por criticar. Yo siempre, y siempre me ha gustado informarme, informarme bien, no hablar por hablar. A veces callo. A veces los silencios dicen más que las palabras. Pero a veces sí levanto la voz. Y la he levantado muchas veces, no nada más aquí, no nada más en el gabinete, desde mi vida pasada, ¿no? Siempre, siempre he dicho lo que pienso con argumentos, con información, en una crítica constructiva. Yo no estoy en el negocio de la crítica destructiva. No es negocio para mí la crítica destructiva. Me gusta. Me gusta argumentar. Me gusta dialogar. Me gusta debatir. Porque en ese debatir aprendemos. Entonces sí, definitivamente siempre le he dicho al gobernador y le seguiré diciendo, porque lo estimo, lo que pienso. Y a veces se tomaba, a veces no. De eso se trata, ¿no? Pero el intento, claro que lo hago. Ahora vas camino al Senado, ¿no? Sí. Senadora de la República. ¿Cuál sería la autocrítica que dejas de tu camino, ¿no? En el gobierno del Estado. Que ya sabes que estos son de las cosas o áreas de oportunidad que tenemos que seguir trabajando. Bueno, hay muchas áreas de oportunidad. No podemos hacer todo en poco tiempo. El que solo exista para mí todavía una persona en pobreza extrema, pues es autocrítica. Porque no hemos podido avanzar. Y no se avanza tan rápido, desgraciadamente. Pero avanzamos mucho. Eso sí les puedo decir y te puedo decir. En tan solo dos años de establecer por primera vez en Nuevo León una política social profunda, basada en evidencia, con acompañamiento internacional de Naciones Unidas, de agencias de desarrollo. Realmente avanzamos en dos años en poder reducir a la mitad la pobreza extrema y en un 34% la pobreza. Esos son pasos gigantes. Pero ¿cómo lo hacemos sostenible? Ese es el gran tema. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo logramos que en 10 años sigamos logrando reducir y yo diría erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza al mínimo? Pues obviamente la autocrítica es ¿cómo podemos hacer más? ¿Cómo no nos distraemos? ¿Cómo no gastamos? Porque eso no es invertir. ¿Gastamos el tiempo en debates que no llevan a nada? ¿Cómo nos concentramos en la gente? ¿Cómo logramos generar esos consensos con los otros poderes, con los órdenes de gobierno para avanzar más rápido? Porque se trata de avanzar más rápido. No quieres que nadie muera de hambre. No quieres que nadie no tenga una oportunidad de educación, una beca. No quieres que nadie viva lo que vivimos porque en tus recorridos lo has de haber visto. Una persona que se siente mal, tú te sientes mal, hoy vas al doctor, hoy te atienden. ¿Sí o no? Sí. Pregúntale a alguien de por aquí. No le preguntemos a alguien que vive en pobreza extrema. Una cita en ocho meses, no hay medicinas, hay gente que se ha muerto en el intento y eso nos debe de oler, eso nos debe de indignar y eso es parte de la autocrítica. O sea, el decir ya avancé, ya logramos en conjunto, digamos, reducir a la mitad. La pobreza, sí, qué bueno, pero yo me voy al otro lado, pero nos falta la otra mitad. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo avanzamos más rápido? Esa es una parte de mi intensidad, a veces de mi desesperación. O sea, no frustración, porque no me gusta sentirme frustrada, porque luego nos echamos para atrás y decimos, ya no se puede, no se pudo. El hecho de que yo esté aquí en política, después de haber estado 35 años en la iniciativa privada, habla de que no me quedo sentada. Habla de que estoy dispuesta a tomar el toro por los cuernos, a pasar de una vida a otra. A salir de tu zona de confort, ¿no? A salir de mi zona de confort, a no tenerle miedo a ser criticada, a ser señalada, a todo, porque cuando estás de este lado, así es. Y no importa eso. Lo que importa realmente es que podamos cumplir nuestro objetivo, el objetivo para el cual me pidió el gobernador venir al gabinete, el objetivo por el cual hemos trabajado en conjunto con el resto del gabinete, cosa que tampoco se veía, porque parecía que cada secretario tenía su propia isla y su propio coto de poder y hoy en día los secretarios trabajamos de manera coordinada con una estrategia, digamos, transversal. Entonces, eso para mí me deja satisfecha en mi paso por el gobierno, pero no en un estadío de confort, de ya lo logré y ya voy a lo que sigue. No, en donde sea que yo esté, voy a seguir luchando por lo mismo, como lo hice desde la iniciativa privada. Yo en la iniciativa privada hacía lo mismo, pero dentro de una empresa. Yo era la voz de la comunidad, yo era la voz de la sociedad dentro de la empresa. Y ahora soy la voz de la comunidad dentro del gobierno. Me dedico a lo mismo porque eso es mi pasión, eso es mi propósito de vida. ¿Quieres ir con la política? O sea, ¿quieres hacer política muchos años? Sí, sí me gustaría, claro que sí. Es algo que traigo adentro desde siempre, que había tenido la oportunidad de participar y luego, pues como son las cosas en la vida, se van abriendo otras oportunidades. Me fui al sector privado, quizá inconsciente, sin saber que desde ahí podía también cumplir con mi propósito de vida. Pero cuando ya sabes por qué luchas, desde el sector en el que estés y desde el puesto en el que estés, vas a lograr hacerlo. Entonces, a mí nadie me dio ese puesto, yo siempre lo he dicho. O sea, nadie me dijo, tú vas a ser la voz de la comunidad en esta compañía y te voy a contratar por eso. No, yo entré al área de planeación, pero ahí fui entendiendo, me fui aliando con otros dentro de la empresa que creían lo mismo que yo. Fuimos construyendo, fuimos haciendo una filosofía, lo hicimos local, luego nacional, luego internacional. Me tocó dirigir a esto a nivel internacional, en la empresa, en 50 países por 25 años. Y ahora lo hago desde el sector público y es gratificante porque en el sector público lo ves de cerca. En el sector público puedes escuchar más de cerca a la gente, puedes ayudar y abonar y acompañar a la persona en esa transformación, en ese cambio. Y puedes ver ese cambio muy tangible. Y eso, para las personas que tenemos, ese propósito de servir es realmente para lo que estamos aquí. Imparable. Imparable. Hablas del sector privado y del sector público, ¿no? Yo noto una diferencia a veces. Puedes hacer mucho en el sector privado y te lo aceptan de una manera. Y en el sector público, pareciera, creo que también, todo el tiempo luchas con tu credibilidad, ¿no? A ver, esto lo estoy haciendo. O sea, tienes que dar otro tipo de explicaciones, de respuestas. ¿Cómo vas con esta construcción, ¿no? De la credibilidad que te crean y todo, ¿no? Porque en la IP no, ¿no? Parece, ah, sí, muchas gracias. Y acá siempre piensan mal, ¿no? Sí, bueno, pues eso es parte de lo que se asume uno cuando pasas a este otro lado, ¿no? De broma, mis amistades me dicen, pasaste de estar en una pecera con uno que otro tiburón a estar en el mar abierto con todos los predadores, ¿no? Pero al final hay cosas que sirven de un lado para el otro. ¿Qué sirvió para mí? Digo, el sector privado y la empresa en la que trabajé fueron una gran universidad para mí. ¿Y qué cosas aprecio mucho? Esa capacidad de planeación de largo plazo, de visión de largo plazo, de no ejecutar ocurrencias, ¿no? Porque eran temas de negocio, no podías estar, ¿no? En la ocurrencia. Tenías que hacer un análisis profundo de costo-beneficio, de rentabilidad, ¿no? Y de ir a defender tu proyecto, no nada más por, porque yo lo digo con toda la, digamos, el idealismo que yo tengo, el romanticismo que yo tengo, no nada más ir a defender algo porque es bueno hacerlo, sino porque es negocio hacerlo, ¿no? Y esa mentalidad traída acá, pues obviamente me acompaña esa parte de no andar en la ocurrencia y decir, yo quiero pasar a la historia siendo, no. O sea, en lo único que yo quiero pasar a la historia es trascendiendo, en la transformación de las vidas de las personas. Y la única forma de hacerlo es haciendo una política profunda, con conocimiento de causa, sumando a esas personas en ese proceso, ¿no? Y acompañando en el tiempo. Entonces es un tema en la que a lo mejor hay cosas que estoy haciendo hoy que no me va a tocar ver, como lo hice en la empresa, ¿no? Había también un dicho que decíamos, cuando el niño, la niña está llorando, nadie la quiere cargar, pero cuando ya tiene 15 años todo el mundo quiere bailar con ella. Bueno, así pasa, ¿no? O sea, a lo mejor yo no coseché todos los frutos que me tocó sembrar allá, pero lo veo ahora y me encanta. Y igual acá. Me va a encantar ver esa apuesta que estoy haciendo por la primera infancia hoy, que no se hacía antes porque como los niños no votan, no había programas presupuestarios para la primera infancia. Hoy sí. Y a lo mejor no me va a tocar verlos, pero en 15 años, en 20 años voy a estar totalmente agradecida de ver que esos niños son personas de bien, que se alimentaron adecuadamente, que se desarrollaron adecuadamente, que tienen una salud, una educación, un empleo digno. Eso es lo que yo quisiera ver. ¿Y en tu familia qué te dicen? ¿No te dicen, bájale un cambio para qué? ¿Era necesario? Ya recorriste 50 países, estamos bien. ¿Qué haces metido ahí a mar abierto con los tiburones? Yo creo que más que yo, ellos fueron los que me empujaron a tomar una decisión de este tipo. La verdad es que yo me sorprendí mucho cuando fui con mis hijos. Tengo dos hijos adorados de 24 y 26 años, que cuando llegué con ellos, para que me dijeran que no, oye, pues fíjate que me estaba invitando el candidato, porque en aquel entonces era candidato, el candidato Samuel, a que participe con él en la campaña y que me vaya con él en caso de ganar. Yo esperaba el, mamá, ¿qué te pasa? Pues si tú estás acá, ¿no? Este, fregón, ¿no? Qué bueno, mamá, pues si tú siempre nos has empujado a seguir nuestras pasiones, porque tengo un hijo artista, este, si tú siempre nos has empujado a seguir nuestras pasiones, no importando qué, y sabemos que esta es una de tus pasiones, ¿por qué no? Si no es ahora, ¿cuándo? Y dije, va, bueno, aparte que vengo de una familia de políticos, ¿no? Mi padre fue un político muy reconocido por 60 años, mi mamá, bueno, una mujer que supo dar batalla en el DIF, en el ISTE, en fin. Uno lo absorbe, ¿no? Uno lo absorbe, me tocó vivirlo, nada más que no te haces consciente hasta que te haces consciente, ¿no? Con los golpes, con los fracasos, con tu propio aprendizaje, pues no, no, no puedes decir, porque mi papá fue yo también, no. O sea, para mí no es así. Yo me fui por el camino largo, ¿no? Me fui por el camino largo aprendiendo, la vida me fue dando oportunidades distintas, las fui tomando, tuve la oportunidad de ser representante del sector privado para Naciones Unidas, la oportunidad de generar un centro en el TEC para emprendedores, tuve la oportunidad de trabajar en el Consejo Nuevo León para temas de planación estratégica, en fin, he sido consejera de empresas, de organizaciones. Me di la oportunidad de conocer para que realmente hoy, que tengo la gran oportunidad de servir, lo haga con conocimiento de causa, lo haga de manera formal, lo haga de manera profesional, además de hacerlo con el corazón, con inteligencia y con valentía, porque sí se requiere mucha valentía estar aquí. Es que está bravo Nuevo León ahora, ¿no? Está bravo. Está bravo México. Tú decías, no, no, México me queda claro, pero ya que estamos aquí, en nuestro mundo de Nuevo León o del norte del país, decías de hace 10 años, 15 años, la inseguridad, yo nunca había visto en tema de candidatos esta violencia política también hacia el candidato o esta violencia, ¿no? ¿Cómo vas con todo eso? Porque te voy a decir, he entrevistado a varios candidatos y he visto gente con mucha seguridad. Yo no te veo con seguridad, ¿no? Estás ahí, con tu equipo de trabajo básico, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Yo soy una persona común y corriente, una mortal, yo digo. Soy una persona común y corriente, que tengo la conciencia tranquila, que sé que Dios me protege, que sé que tengo un equipo maravilloso que me protege también y que voy, pues, encomendada a que no nos pase nada. He tenido realmente una protección divina toda mi vida porque siempre he estado metida en comunidades complicadas, no nada más aquí, digo, a ti también te ha tocado en otras partes del mundo, a mí también. He estado en países complejos y me ha tocado estar en comunidades complejas. Aquí no es nada, aquí no es nada. He estado en el mundo en comunidades muy complejas, en donde me han recibido con rifles, con metralletas, y sin embargo, cuando uno está haciendo el bien, cuando uno realmente va por el propósito de servir, hacer las cosas bien, me han dicho, con todo y la metralleta, pásele. Entonces, yo estoy aquí para eso, para lo mismo. Por supuesto que quien diga que no tiene miedo, pues, está mintiendo, ¿no? Porque sí, estamos viviendo tiempos complejos, los hemos vivido desde hace tiempo, estamos viviendo tiempos complejos, pero por otro lado, no me voy a detener, eso no me detiene, sigo mi rumbo encomendándome a Dios y sabiendo que estoy haciendo las cosas bien. Ser mujer, un detalle, ¿no? En esto que finalmente está en México o en el mundo en general. Vas a ser senadora, la próxima presidenta de México, mujer, ¿no? En esta cuestión. ¿Y cómo abrirse paso en todo esto? En la IP también, ¿no? En la alta dirección. ¿Qué aprendizaje te va quedando de esta situación? Ha sido un aprendizaje continuo. Tengo que ser sincera, en ocasiones fui inconsciente, o sea, yo no sabía que iba abriendo brecha, ¿no? Lo hacía con toda la valentía y la voluntad. Me tocó una gran oportunidad, y yo lo veo como oportunidad, de estar en una industria totalmente masculina. Cuando me tocó entrar, te estoy hablando de los noventas, a una compañía que fue creciendo a niveles globales, en donde no habíamos muchas mujeres. Yo no estaba siendo tan consciente que estaba abriendo brecha, yo estaba ocupándome En lo tuyo. En lo mío. Claro. Cuando ya me di cuenta del valor del liderazgo que yo estaba ejerciendo, entonces sí, prioricé el apoyar más deliberadamente a las mujeres, creando espacios internos para la compañía para mujeres, ayudando a cambiar algunas políticas, algunas normas, a visibilizar esos sesgos inconscientes que había dentro de la compañía, a crear, digamos, ese diálogo que se requería porque no era un tema de imposición. Yo siempre he creído en el diálogo y en la evidencia, en traer mejores prácticas del mundo. Lo bueno de una empresa global es que cuando realmente se hace de veras, se hace tomando en cuenta los estándares más altos. Y cuando estás en países como Europa y donde tienes operaciones como en España, Francia, Alemania, pues oye, ¿qué está pasando allá y cómo lo hacemos aquí? Entonces, eso me ayudó a abrir esa brecha. Te digo, en algunos casos inconsciente, en otros deliberado, en donde sí me propuse apoyar a las mujeres dentro de la organización, pero también fuera. Uno de mis grandes focos fue apoyar a mujeres. Trabajé con millones de mujeres, ahí sí te puedo decir, más de 10 millones de mujeres alrededor del mundo y particularmente en México, inclusive creamos todo un movimiento que se llamaba Todas Somos Esperanza, porque yo soy una convencida de que las mujeres somos el pilar del desarrollo en todas las comunidades. Entonces, Todas Somos Esperanza era un movimiento y es un movimiento que generé a través del cual lográbamos que las mujeres, no importa su condición, su edad, su nivel de estudio, no importa, pero las mujeres, esas mujeres guerreras, realmente se empoderaran y lograran sacar adelante no solamente a ellas o a su familia, sino a una comunidad entera. Y a eso le apostamos, a lograr generar negocios, negocios inclusivos, negocios incluyentes para las mujeres, con las mujeres, pero también con su comunidad. Así que esas fueron brechas que fui abriendo en el sector en el que me encontraba, luego en la industria, porque ya cuando me tocó ser líder del sector privado Naciones Unidas, creamos mesas de trabajo para lograr cerrar la brecha salarial, que ahí vamos, todavía no estamos donde que es, pero ahí vamos. Tenemos temas de igualdad entre hombres y mujeres, en fin, todo este tema de equilibrio, vida-trabajo, en fin, una serie de temas alineados a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que nos ha permitido ir avanzando, no estamos ni cerca de donde tenemos que estar. Leía el otro día que se requieren más o menos 200 años para lograr la igualdad de género, mismos que no tenemos y no voy a esperarme 200 años para ello. Yo voy a seguir luchando fuertemente para ello y un gran foco para mí son las mujeres, las adolescencias, las niñas, sí, por supuesto, las niñas y los niños. Pero obviamente, sí deliberadamente he sido mentora, he sido coach de muchísimas juventudes, particularmente mujeres, que sigo apoyando hasta el día de hoy, me doy tiempo para ser coach, para ser mentora, porque de eso se trata, de regresarle a nuestra comunidad lo mucho que aprendimos, lo mucho que aprendimos en ese proceso consciente o inconsciente de saber cómo sí se puede transitar en este mundo que todavía es muy machista. En este mundo machista, que va a seguir siendo 200 años más machista, o sea, tenemos 200 años por delante. Ojalá que no, Santiago, ojalá que no, necesitamos acelerar el paso. Siento como, cuando te dicen, ¿cuánto tarda en reciclarse el litio? No, 10.000 años más o menos, y ahí vamos más con este tipo de cosas. ¿Cómo el tema de la mujer, la lucha por los derechos, el feminismo? Yo percibo también que ha habido muchos excesos, ¿no? A veces me dicen, bueno, es parte de este inicio, ¿no? Siempre a veces los inicios son así, ¿no? Hay que romper y hay que... Pero ¿tú cómo tomas esto? ¿Cuál es tu reflexión a veces sobre ciertos excesos que hay, ¿no? En toda esta situación. Mira, yo no voy a considerar los excesos hasta no ver que haya igualdad entre hombres y mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer. Hemos tenido que arrebatar el poder, porque nadie nos lo va a dar, ¿no? Cuando... Y lo veíamos desde el sector privado. Definitivamente yo soy la primera que está en contra de las cuotas. Jamás me gustaría saber que yo estoy en un lugar por una cuota. No queremos saber eso. Pero si no existen, si no existían, si no se da un... La paridad, por ejemplo, en política, no tendríamos el 50 y el 50. Porque ha sido difícil y sobre todo para muchas mujeres lograr arrebatar esos espacios que se merecen. ¿Por qué? Porque tienen las capacidades. No estoy hablando del poder por el poder otra vez. No estoy de acuerdo en el poder por el poder. Pero hay muchísimas mujeres en política en México que realmente han tenido un desarrollo brillante, que tienen experiencia, que tienen la capacidad profesional, que han tenido logros y que el grupo, el club de Tobi no les había dado la oportunidad. Y gracias a la paridad pudieron tener esa oportunidad. En el sector privado tiene que ser igual. Si es que no logran de manera, digamos, voluntaria, el que realmente se logre la igualdad. En que las oportunidades sean para todos y para todas, al mismo nivel. Y no que entrevistes a cinco hombres y a una mujer por no dejar. No. O sea, no es así. Cuando yo recibía respuestas de, pues es que sí queremos una mujer, pero no hay. Me atacaba de risa. Decía, ¿cómo no hay? Si somos más del 50% de la población. Si se gradúan más mujeres que hombres en la universidad. ¿No? No las estamos buscando. Entonces, yo con otro grupo de mujeres nos propusimos, inclusive, crear un directorio de mujeres que pudieran ser consejeras de empresa. Porque esa respuesta del no hay, pues bueno, yo no me la tragaba. No hay según quién. No hay según quién. Entonces, hay que ir creando, digamos, en inglés se dice el pipeline, ¿no? Esas tuberías de mujeres que están listas para que cuando se den las oportunidades, pues estén ahí. Y que se tomen en cuenta. Y que nosotros, por otro lado, sigamos levantando la voz y arrebatando esos espacios, ¿no? Por un lado, sí hay que levantar la voz. Pero por otro lado, hay que estar sentada en las mesas de donde se toman las decisiones. Y ahí no hay que preguntar si me das la silla. Hay que sentarse en la silla. Hay que estar en la mesa. Hay que decir, a ver, no depende de ti que yo esté aquí o no. Depende de mí. Y me lo merezco. Y aquí estoy. Entonces, eso fue algo que hice y que seguiré haciendo. Me queda claro que no llegaste donde estás en, si vieras el mundo como un mundo de caramelo, ¿no? No. Es difícil. Es un mundo hostil, ¿no? En el que tenemos que... que defender nuestros derechos. Así como tenemos que ayudar a que todo mundo pueda ser garante de esos derechos que nos da la Constitución. Pensando en el Senado, ¿no? Como digo, que vas a estar en el Senado. Y siempre, esto también lo charlo, ¿no? Hay un común desconocimiento de qué hacen en el Senado. Decimos, bueno, pero realmente, ¿cuánto vas a poder modificar o empujar las cosas desde el Senado? Por ejemplo, el tema del aire, ¿no? El aire es algo... Una vez que nos quedamos sin agua, pues ya sentimos la crisis. Porque a veces hasta la violencia, salvo el que está viviendo la violencia, como en colonias más complejas... No la absorbes, ¿no? No las es tuyas. Ah, es de otro lado. Pero el aire sí lo respiramos y el agua, pues empezamos a tener demasiados problemas. ¿Cómo legislar en esta cuestión del aire? Bueno, pues con... Igual. Con valor y con firmeza. Yo soy una convencida de que al Senado no hay que ir a levantar la mano y a votar por lo que te digan, ni ser de esas personas que se van y se sientan ahí si es que van, porque, bueno, sabemos que hay muchas personas en el Senado que ni asisten. Hay que ir a estudiar bien los problemas, a debatir bien los problemas, a realmente a buscar esa justicia que requiere Nuevo León, porque Nuevo León aporta mucho a la federación. Y esa es la casa del federalismo, el Senado. Es en donde realmente se representan a los estados. Es donde podemos realmente generar esos contrapesos, lograr construir esos consensos. Es donde se defienden los derechos humanos, de acuerdo a los tratados internacionales. Entonces, realmente me entusiasma, porque aún y cuando se ve cuesta arriba, y cuando dicen, no, pues es que van a ser minorías, entre varias minorías podemos lograr realmente defender. Y se ha hecho ya, como se defendió el INE, la militarización y otras muchas causas en donde realmente los grupos se juntaron para defender. Y eso es a lo que vamos a ir. Por un lado, a defender arbitrariedades, pero por otro lado, a proponer lo que sí se tiene que hacer para defender, tener en Nuevo León un aire limpio ya, para poder garantizar el agua para todas las personas, para poder garantizar la seguridad, que eso es un tema que tiene una estrategia fallida, que tenemos que ir a proponer cosas distintas, porque lo que ya se les dio oportunidad de hacer no se logró. Entonces, tenemos que ir a defender una estrategia creativa que realmente le dé dientes a los estados, a los municipios, que le dé recursos a los estados y municipios para poder en conjunto coordinarnos mejor con la federación y hacer el trabajo que tenemos que estar haciendo, para poder ir a defender ese piso parejo del cual hablo, el que nadie se quede atrás, para poder ir a defender lo que para Nuevo León es justo, una salud de calidad, una educación de calidad, un transporte de calidad, una economía en donde realmente se genere oportunidad para todas las personas, particularmente para las MIPIMES. Ahora que hace unos minutos mencionaste el tema de derechos humanos, que también conoces bien y has estado en diferentes países con esta situación. Hay algo relacionado con los derechos humanos que tiene que ver con los migrantes. Finalmente Monterrey o Nuevo León se transformó en un receptáculo de migrantes que en vez de ir luego a los Estados Unidos ya encontraron que esta es un Nuevo León con demasiadas oportunidades y te cambia toda la dinámica, laboral, de salud. ¿Cómo tomar el fenómeno migrante? Porque también percibo que el de Nuevo León de toda la vida empieza como a decir no los queremos, otros sí los queremos. O sea, se empieza a polarizar la posición respecto a la migración que recibe Nuevo León. Así es, bueno, yo lo veo igual que como te lo he dicho en todos los temas. Para mí es una gran oportunidad. Las personas no migran porque quieren. Las personas migran porque están buscando oportunidades. Y desgraciadamente sufren muchísimo en ese trayecto. Tanto los que vienen de aquí, de la República Mexicana, que son la mayoría, como los que vienen de fuera, que, bueno, es doloroso. O sea, hasta me duele decírtelo, lo que he escuchado. Historias que no queremos ni repetir. Que me duelen, que me indignan de ese trayecto de mujeres, niños, niñas, hombres, que pasan lo más infame que puedes escuchar en tu vida. Desde violaciones múltiples, robo, extorsión. Bueno, ni quiero pensar en ello. Y que todavía nosotros aquí digamos, es que eso no nos toca. Es que eso no me toca a mí. Es que los migrantes, primero que nada, son personas. Primero que nada. Y así los tenemos que voltear a ver. No son personas que vienen aquí porque quieren quitarte tu empleo. Están buscando oportunidades. Oportunidades que, dicho sea de paso, hay en Nuevo León. Que se requieren en Nuevo León. Escuchamos a una industria buscando cubrir vacantes. Y todavía escucho a personas diciendo, es que nos vienen a quitar nuestros empleos. No, señor. No, señora. Hay grandes oportunidades de empleo. Lo que tenemos que hacer es acompañar a esas personas que han decidido ya quedarse en Nuevo León. Porque algunas están de paso, que también hay que atenderlas. Una gran mayoría está de paso. Y hay que tratarlas humanamente y hay que garantizar los derechos humanos de las personas que están de paso. Pero a las personas que deciden instalarse en Nuevo León, es una gran oportunidad para nuestro estado. Pero hay que garantizar los derechos humanos. Hay que garantizarles su derecho de identidad. A veces llegan sin ni un solo papel y les decimos, ¿y tu papelería? No, pues es que... Ah, no. ¿Cómo? Hay que ayudarles a generarles su identidad. A veces salen corriendo del país, huyendo. ¿Cómo van a traer un papel? Pero yo he hecho alianzas con los cónsules, con los embajadores. Hemos ayudado a más de 12 mil personas migrantes en dos años a que puedan realmente tener su derecho a identidad. Primero. Segundo, su derecho a la salud. No le pueden negar el derecho a la salud a nadie. Tenemos que atenderlos. El derecho a la educación. Hoy en día hay más de 5 mil niños y niñas de otras partes ya estudiando en las escuelas. Porque antes se les negaba el acceso si no tenían su papelería. Y el derecho al trabajo. Hemos hecho alianzas maravillosas con empresas que realmente se han abierto a darles empleo a las personas migrantes, a las personas refugiadas. Y ha sido maravilloso. Entonces, para mí, lejos de ser un fenómeno problemático, es una gran oportunidad que tenemos en el Estado de poderlos acompañar, de poderlos apoyar en su proceso de por sí ya difícil, de tener que llegar a un segundo lugar, que no conocen, que los volteamos a ver con discriminación. Me preguntaba un migrante una pregunta un día que me movió y me dijo, Oiga, licenciada, ¿a usted le preguntan en este supermercado a qué viene en la entrada? No, pues es obvio a qué vengo, ¿no? Dijo, porque a mí sí. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso, no podemos ser esa clase de personas en Nuevo León. Necesitamos darle la oportunidad a todos. Pero así somos, ¿no? Por ahora. Necesitamos cambiar. Cambiar. Necesitamos cambiar. Si realmente estamos preocupados, como decimos, porque no exista pobreza en nuestro Estado, porque no exista la discriminación por los derechos humanos, que todo el mundo habla de ellos, ¿no? Pero no todo el mundo está consciente de que son. No podemos hacer eso en Nuevo León. ¿Qué falta en la política? Y te agradezco mucho el tiempo de la charla, pero esta combinación entre IP y política, ¿no? Y con todo lo que hablas me queda como una palabra que es la de profesionalizar a veces la política, ¿no? En la mayoría de las cosas. ¿Qué has notado que le falta? Dices, esto es, ¿no? Esto le falta acá al mundo político, ¿no? De colegas nuevos que voy teniendo en este sentido. ¿Qué falta para también arreglar ese paso? Pues yo creo que a veces pensamos, a diferencia a lo mejor del sector privado, pero a veces pensamos que no se requiere experiencia. O a veces pensamos que los puestos se heredan. O a veces pensamos que cualquiera lo puede hacer. Porque se ha dado, ¿no? El tema es cuáles han sido los resultados de esas personas. Hay que, y es parte a lo mejor de la tarea que, no sé si me toca o no, pero es parte de esa tarea que yo he tratado de traer conmigo. Y es dignificar el trabajo de un político. Porque me duele mucho cuando dicen, no, los políticos, todos son iguales. ¿No? Híjale, pues duele, ¿no? Porque estás, o sea, me levanto igual a las seis de la mañana. O sea, dame la oportunidad, por lo menos, ¿no? Sí, y me acuesto igual bien tarde. Y aparte, te madrean todo el día, ¿no? O sea, y todo el mundo es tu jefe. Entonces, vaya, estoy trabajando y como quiera, me dan con todo. Deme la oportunidad. Tengo la experiencia, soy profesional, he estudiado, tengo una experiencia internacional que me da la oportunidad de traer mejores prácticas, tengo la vocación, tengo una visión y como quiera me dices que no sirvo para nada. Dame la oportunidad. Primero, con resultados. Para mí lo más importante es que la política se hace, no se dice. Entonces, hay que hacer. Y hay que hacer bien. Y hay que hacer con esa mirada de largo plazo. Hay que dar resultados de corto, de mediano y largo plazo. Hay que realmente palpar. ¿Por qué? No nada más por decir, logré esto. No, porque en la medida que tú te propones cosas y vas viendo, te das cuenta si algo funciona o no. Qué triste que en seis años yo diga, lo intenté y no pude hacer nada, porque nunca medí, porque nunca. Y eso es otra de las grandes ventajas de venir del otro sector. Todo tiene que ser medible. Y todo tiene que ser transparente. Porque en el otro lado sí te piden cuentas también. Porque si no, pues no estás logrando los objetivos gracias por participar. Aquí tiene que ser igual. Si no logra un político los objetivos, te tienen que dar las gracias y decir, bueno, vamos a darle la oportunidad a otro. Pero no, aquí se perpetúa el poder. ¿No? Y no logro nada, pero no importa, pues es que ya lo conozco. Y eso es algo que también duele para los que estamos entrando nuevos a la política. El que diga, no, pues prefiero al que ya conozco, aunque no haya hecho nada, o aunque se haya robado todo, aunque no tenga ningún logro palpable, pero ya lo conozco. Entonces, sí, jale, pues denos la oportunidad a los que estamos llegando, a los que ya tenemos logros, a los que tenemos experiencia, a los que hemos hecho las cosas de manera íntegra, ética, y que no tenemos cola que nos pisa. La oportunidad y además del mundo privado a la política está la cuestión pública, ¿no? O sea, volverte pública, ¿no? O sea, porque uno puede recorrer el mundo, nos ha pasado, hemos tenido privilegios, la posibilidad y todo con el trabajo. Pero en el momento cuando uno, y estoy hablando por mí también, se vuelve público, también tienes que aprender a manejar muchas cosas, ¿no? Desde la autoestima, el ego hasta cierto punto, las críticas, tener la piel gruesa o no. Y a veces te agarran con la guardia abajo, ¿no? Con algunas cosas que te dicen. ¿Cómo has aprendido a lidiar con esta parte pública? Mira, la he aprendido desde chica y conforme fui avanzando en la edad. Desde chica, primero porque a mí me molestaba mucho, pero ya lo entiendo hoy, que mi papá me preguntaba... Yo andaba en el ocupismo, como decía, ¿no? Estaba aquí, en la sociedad de alumnos, y estudiaba y trabajaba. Y como quiera, mi papá de repente me hacía una pregunta que me incomodaba, que decía, Marta, ¿y qué estás haciendo que valga la pena? Yo decía, pero papá, o sea, ¿qué más quieres que haga, no? Y entonces no es el ocupismo por el ocupismo, no es mostrar en las redes sociales que estás bien ocupada. No, es realmente, ¿qué estás haciendo que valga la pena? En la noche vas y te acuestas y dices, hoy hice algo que valiera la pena, hoy cambié esto, hoy sonreí a alguien, hoy escuché a alguien, hoy medí del tiempo, de mi tiempo, de mi talento, de mi recurso para ayudar a alguien realmente. Entonces requiere una autocrítica muy alta para eso. Eso por un lado. Y realmente darte cuenta que necesitas estar siempre despierta, siempre consciente. Yo realmente no estoy de acuerdo con los zombies, los que dicen, sí, señor, ahorita, señor, necesitas realmente estar consciente de qué está pasando y ser capaz de traducir eso en varios lenguajes. Y eso es otro de los grandes aprendizajes que yo he tenido. Yo me siento a veces una traductora, y me gusta ser esa traductora, de lo que me dicen acá a cómo plantearlo acá, y de lo que me dicen acá a cómo plantearlo acá. Y esa traducción requiere construcción, requiere consensos. Otro gran aprendizaje que yo he tenido en mi vida, y también tiene que ver con mi papá, es a tener los pies en la tierra. La primera vez que el Grupo Expansión me dio un premio, me dio el premio de la promesa del año cuando yo tenía treinta y tantos años a nivel nacional. Y, bueno, mis papás bien orgullosos me acompañaron, yo bien orgullosa de que una regia por primera vez hubiera sido reconocida. Y salimos de ahí, me abraza mi papá y me dice, felicidades, mi hijita, y yo bien orgullosa y me dice, pero, ¿no? Y ahí venía el pero de siempre. Los pies en la tierra. O sea, los pies en la tierra. Acuérdate por qué lo lograste. Dale gracias a quien te ayudó. Nunca te olvides de agradecer eso. O sea, es muy gentil en eso. Segundo, no te olvides de por qué lo estás haciendo. Y no te olvides de que el mundo da muchas vueltas. Y a veces estás arriba como estás ahorita, pero a veces estás abajo. Y eso lo he traído siempre conmigo. Y lo viví con él. Porque había navidades con muchos regalos y había navidades sin regalos. Entonces, a veces hay mucha gente detrás de ti y contigo y a veces no hay nadie. Y al final te queda tu familia. Entonces, eso es algo que yo cargo conmigo. Mi familia es muy importante para mí. Lo más importante para mí. Y a la gente que sirvo. Es muy importante para mí. Ahí es donde me concentro. Y esos son mis grandes aprendizajes de siempre. En un sector y en otro. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Santiago.